Gracias. Y seguimos en otros momentos, cada uno en sus trabajos, seguimos con las ideas. Y también si quieren pueden preguntar, pueden interrumpirse, no comprenden lo que estoy diciendo, así podemos hablar más de cerca sobre las temáticas. Voy a empezar hablando un poco del proyecto que se llama Imagen de Língua. Imagen de Língua, Sujeto, Desplazamiento, Conocimiento y Tiempo. Solo para dar algunos ejemplos, como vemos esto, por ejemplo, cuando hablamos de sujeto, la cuestión que preguntamos ahí es, ¿qué ocurre con un niño que se llama Pedro, que se llama María, que aprende con su abuela por la fotografía? La abuela habla su idioma, su variedad lingüística, aquí está Pedro, aprende, yo soy Pedro, yo soy ese, aquí está el bebé, soy yo. ¿Qué ocurre cuando este niño que aprende a reconocerse como Pedro, como María, como Juana, llega a la escuela y descubre que en la escuela este idioma, por medio del cual se descubrió como persona en el mundo, no sirve, ya no sirve más? O cuando cambia, se desplaza de ciudad, como ocurre con todos los otros. Entonces, ahí estamos pensando en los sujetos. Sobre los desplazamientos, hay un desplazamiento normal de migraciones y todo más, pero hay una propuesta de desplazamiento social. Ustedes tienen que aprender español estándar porque así va a tener empleo. Es mentira porque no hay empleo para todos, pero es una mentira interesante que se cuenta a los estudiantes. Entonces, pensamos en este desplazamiento social. Y, de todas maneras, en el desplazamiento geográfico también tenemos que hacer cambios en idioma, porque las personas pueden reír de usted, ajá, usted es de Tucumán, habla como no sé qué. Eso se pasa en nuestros países. ¿Qué imagen tenemos del idioma que se habla en Tucumán, que se habla en el campo, que se habla muy cerca de los indígenas, algo así? Otro eje de investigación es del conocimiento. Mira, nosotros sostenemos una imagen de que las variedades lingüísticas que tenemos nos sirven para el conocimiento. Tampoco los idiomas indígenas sirven. No podemos aquí en la universidad escribir una tesis, una memoria, en Guaraní, por ejemplo, o en Brasil, Caingang, en el idioma indígena. Nosotros construimos la sola, el único idioma posible para el conocimiento es español, estándar. Si quieren, no se puede escribir una variedad de español y no se puede escribir un idioma nacional. En Brasil se pasa lo mismo. Bueno, tenemos que pagar un precio muy alto porque cuando pensamos en el mundo global, español y portugués van a perder la calidad de idioma de ciencia. Ya tuvimos el francés como idioma de cultura y ahora tenemos el inglés como idioma de conocimiento. Entonces, la misma política que tenemos delante de nuestros hermanos nacionales, vamos a tener que enfrentar afuera. Sustentamos este modelo y después pagamos el precio en el mundo global. Y la idea de tiempo, estamos trabajando con esto que a veces usted habla una palabra que es del pasado. Alguno puede decir, usted está hablando como su abuela, no se habla más así, hoy se habla de otra manera. Y los adolescentes para nosotros nos corrigen porque utilizamos una palabra en portugués y tiene que utilizar una palabra en inglés. O aprendemos a incorporar palabras de otro idioma nacionalizando. Nosotros decimos aportuguésando las palabras, pero los estudiantes que ahora hablan un idioma extranjero muy bien nos corrigen porque estamos hablando feo porque no se puede hablar con una pronuncia de portugués, tiene que hablar con una pronuncia verdadera del idioma. Entonces, estamos hablando de esta cosa del tiempo. ¿Cuál es el idioma adecuado para el tiempo? ¿Qué vocabulario utilizamos y todo más? Bueno, ¿dónde se construyen estas argumentaciones sobre los idiomas? Nosotros entonces tomamos tres espacios de construcción de argumentación. El Estado, la Iglesia, la Universidad y la Comunidad. El Estado, por medio de los documentos oficiales, que crean reglas de qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, cuáles son los idiomas, qué hacer con la variedad de los estudiantes. Por muchos años en Brasil no se aceptaba ninguna manera de hablar que no fuera de la escuela. Esto generaba el fracaso escolar. Y ahora, desde los 80, se admite que el estudiante puede sí hablar su variedad lingüística, pero es una manera de dejarlo ahí un poco más cómodo para que va cambiando poco a poco para el idioma estándar. La Iglesia, ahí hay un papel muy interesante desde hace mucho. Se critica mucho la Iglesia que ha hecho traducciones de las escrituras para idiomas indígenas, porque tenía sus intereses, pero de alguna manera contribuyeron también para hacer algún registro. Entonces, vivimos esta paradoja. Criticamos el papel de la Iglesia, pero reconocemos que si hoy tenemos algún registro, es porque los padres lo hicieron. Y también, cuando hablamos de idiomas de inmigración en Brasil, por ejemplo, tenemos hasta este momento comunidades que hablan solamente ucraniano, aprenden portugués en la escuela porque la Iglesia se instaló con el rito ucraniano, entonces enseñaba el idioma ucraniano para que la gente pudiera seguir los cultos y todo más. Entonces, ahí hay un papel muy interesante de la Iglesia. Las comunidades, porque las comunidades mantienen o pierden los idiomas de acuerdo con la política que creen ahí entre ellos, y siempre hay alguien, no importa si es una comunidad que tiene un idioma que es escrito, siempre hay alguien, algunas autoridades ahí que van a decir, no puede hablar así con la abuela, usted ha visitado a sus amigos y ahora está hablando diferente, no puede ser, hay una construcción de una política interna difícil de estudiar, pero se puede también. Y por último, la universidad, tenemos poquísimos estudios sobre cómo las universidades construyen sus políticas lingüísticas y cómo construyen imagen de idioma por su vocabulario más o menos neutral. La universidad parece que es un espacio donde se hace ciencia y la ciencia no está embarcada por ideología, pero cuando, por ejemplo, un investigador portugués va a estudiar las interferencias del idioma ombundo en portugués de Angola, va a construir toda una idea de que este idioma nacional es un problema para que la gente aprenda la buena lengua que es el portugués. Entonces se construye una idea negativa del idioma nacional. Eso es solo para poner ahí un panorama de cómo estamos manejando con eso. Hay varios estudiantes que ya hicieron sus tesis, uno que ha estudiado el ucraniano en Brasil, otro, una profesora de metodología de enseñanza de español que formaba a los profesores de español, pero muy cerca de... en una ciudad con fuerte inmigración polonesa, ucraniana y alemán, pero muy cerca de una ciudad que es el mayor centro de inmigración ucraniana de Brasil, donde la gente muchas veces aprende español en sus casas, van a aprender portugués en la escuela, después ingresan en inglés y en la escuela media tendrían que estudiar también español. Y cuando mira los textos sobre idioma extranjero, van a hablar siempre en segunda lengua o L2. Y nos preguntamos qué silenciamientos tenemos ahí cuando decimos que estamos enseñando español como segunda lengua en una población que ya está transitando por tres o cuatro idiomas. ¿Qué consecuencias tenemos ahí? Entonces hay mucha gente que está trabajando, que ya culminaron sus doctorados y otros que están en medio de camino investigando estas cosas. Eso es para localizar un poco y ahora paso a decir un poco, contar un poco de historia de enseñanza reciente de portugués en Brasil. Y ahí todas estas imágenes están mezcladas. No estoy aquí con muchas, no tengo muchas calidades didáticas para separar todas las cosas. Estas imágenes están ahí, están juntas. Recupero un pequeño trecho de la fala, un pequeño momento del habla del rector, que la idea de transmisión no es exactamente transmisión de contenido. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué se transmite mientras enseñamos? Además del contenido, ¿qué más se transmite? Si nosotros nos pongamos a rememorar sobre los maestros que tuvimos en el pasado, a veces nos lembramos cómo la maestra se vestía, pero no nos lembramos de los contenidos. A veces lembramos, nos recordamos de su manera de ser, un poco estúpida, un poco en nada del contenido. Entonces la pregunta que tenemos que hacer siempre es, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué imágenes construimos delante de nuestros estudiantes con nuestras actitudes? Bueno, en la enseñanza de portugués en Brasil, vivenciamos hace años un cierto pasmar delante de los resultados en lectura y escritura que son anunciadas principalmente en textos académicos, primero en textos académicos y ahora también por la media, por periódicos, por las teles y todo más. En principio teníamos, antes de estas evaluaciones nacionales, internacionales, como PISA, no sé si ustedes están en PISA también, antes de estas grandes evaluaciones teníamos las redacciones, los textos que los muchachos hacían para ingresar a la universidad y que se tornaba un objeto de investigación, de análisis, que han generado muchísimos libros en Brasil y que hasta hoy son estudiados para ver qué tan problemáticas son las redacciones de los estudiantes. Cuando llegan las evaluaciones de larga escala, estos textos que nos presentan los problemas de escritura y de lectura, vienen más rápidos por la media. Yo cito una materia de 2017 de la BBC, BBC Mundo, que tiene como título, que tiene el alarmante título, Nuevo analfabetismo, ¿por qué tantos alumnos latinoamericanos terminan en la enseñanza fundamental sin leer o hacer cuentas? Educación primaria, básicamente el mismo texto también está en español, en la misma BBC Mundo, también hay un texto muy, muy semejante en español. Mira que el título es alarmante, Nuevo analfabetismo, tantos latinoamericanos. Bueno, como profesores de portugués y formadores de profesores de portugués, vamos preguntando sobre las imágenes que se construyen ahí. No estamos negando, estamos diciendo que no hay problema en el aprendizado. Nosotros que estamos en el salón de clase sabemos que sí, tenemos muchos problemas, pero es importante problematizar en nuestros salones de clase estos libros que analizan los textos de los muchachos que ingresan a la universidad. Porque tenemos que preguntar sobre las condiciones de producción de estos textos. ¿Por qué las pruebas son así? ¿Por qué se pide una producción de texto desde una mirada teórica que está en el documento oficial o algo así? Y también porque las pruebas son las mismas para todos los estudiantes. Cuando llegan las materias de los periódicos alarmantes como esta de la BBC, nos preguntamos siempre si con estas materias no están más que constatando un problema de escritura, están construyendo una imagen que nosotros aceptamos que es así. Nosotros, latinos, americanos, no somos buenos para aprender. Eso nos toma también como profesores, porque a veces asumimos con una cierta ingenuidad. Ah, sí, tenemos el problema. Pero eso es decir que nosotros también como profesores, como maestros, fallamos. Entonces, asumimos por estos denunciados esta imagen que es tenemos un idioma que nos sirve para el conocimiento, tenemos un idioma que nos sirve para transitar en la escuela y eso hace que nosotros seamos siempre los latinos que no sabemos aprender, que no podemos aprender. Y cuando vamos a la universidad tenemos que aprender a redactar en inglés porque nuestra producción se va a ser bien calificada si está en inglés. Entonces, ahí en estas materias que dicen latinos, americanos, no saben, nosotros estamos creando una idea que está vinculando el idioma y la capacidad que tendríamos de aprender o no aprender. Entonces, la pregunta que hacemos es, si no estamos ahí tornando natural, tornando perenne para siempre, esta idea de que latinos, americanos, no sabemos, no servimos para eso. Y cuando hablamos de latinoamericanos, hablamos siempre de africanos. Esta materia es muy interesante, esta materia de BBC, porque en el título trae solamente latinoamericanos. En el texto no habla nada de africanos, pero el último párrafo dice lo siguiente, en África subsahariana, 88% de los alumnos concluyen los estudios equivalentes al fundamental, la primaria, con problemas de comprensión de lectura. Para efectos comparativos, este índice cae para 14% en América del Norte y en Europa. Entonces, en las clases de portugués, de todos los niveles, asumimos la responsabilidad de enseñar a comprender y analizar estas materias. No seguir en la perspectiva alarmista, porque esta es una línea de trabajo. ¿Cómo yo puedo justificar mi trabajo en didáctica de idioma, mi trabajo en metodología de enseñanza de idioma? Tomando como verdad esos resultados y diciendo para los estudiantes, futuros profesores, mira, hasta el momento no enseñamos bien a leer y a escribir. Entonces, siga la línea teórica que yo voy a decir para ustedes, que todo estará resuelto al final de 400 años, porque si volvemos desde la llegada de portugués en Brasil y de español aquí, creo que van a decir la misma cosa. ¿Quiénes fueron los primeros que arruinaron el español? Los indígenas y después los negros. En Brasil, ¿quiénes son los primeros que arruinaron el portugués? Los indígenas que no se probaron capaces de aprender correctamente, después los africanos. Y más tarde nosotros, no decimos, pero nosotros, yo soy descendente de italiano, también, también arruinamos un poco el portugués. En fin, sí, la inmigración alemana, japonesa y todo más, también vinieron para comprobar que no sabemos portugués correctamente, porque lo que hablamos es otra cosa. Entonces, ahí tenemos algo para mantener las interrogaciones siempre. ¿Por qué siempre esta idea de que nosotros arruinamos el idioma? No me parece de todo antipática esta idea, porque algo así, ustedes arruinaron esta tierra y nosotros arruinamos su idioma. No me parece una especie de vinganza eterna. Y poco se pregunta sobre lo que hablamos de verdad en lo que construimos en términos de idioma. Mesmo la lingüística. La lingüística va a tomar un detalle, cómo se produce la R, cómo se produce la concordancia nominal, pero son detalles para explicar que aquí tenemos alguna diferencia con el idioma de España, de Portugal, pero poco asumimos que construimos otro idioma aquí. Entonces, en las clases preguntamos sobre eso. Preguntamos cuál es la pertinencia de hacer estas comparaciones. Mira, en África subsahariana, 88%, pero en América del Norte y Europa, solamente 14%. Más que poner para los estudiantes esta idea alarmista de catástrofe, debemos preguntar con ellos, ¿por qué escriben así? ¿Por qué esto es tan interesante? ¿Por qué las pruebas en larga escala, las grandes evaluaciones, no puede ser sobre un conocimiento más regionalizado? ¿Por qué aquí en Buenos Aires tiene que contestar las mismas preguntas que en Tokio, que en Guinea-Bissau? ¿Por qué eso? Bueno, y además, ¿por qué no hay cuestiones en estas materias que apunten aspectos negativos de las teorías que están por debajo de la enseñanza de idioma nacional? ¿Por qué no hay ninguna crítica a la manera mismo de construir las pruebas? Hay comunidades que no conocen lo que llamamos de ingeniería de cuestión. Nosotros aplicamos en varias comunidades pruebas oficiales y cuando las personas deberían hacer una X en una alternativa, no hacen, contestan todas ellas. porque hay otra manera de se relacionar con, no es que no saben el idioma, es que la manera de construir la prueba no corresponde a la manera que ellos siguen para responder, para contestar las cuestiones, mismo para construir las cuestiones. Y como estos testes son construidos siempre desde una mirada europeo y céntrica, nosotros tenemos que seguir a ellos y ellos no tienen que seguir a nosotros. no es de esto que yo quiero hablar. Más recientemente impacta muchísimo nuestras preocupaciones como profesores de portugués de forma lateral, no es que aquella preocupación no esté, pero de forma lateral a estas grandes evaluaciones, un pasmal general que tenemos delante de los textos que nos llegan por todo nuestro cotidiano, por diferentes medios y que mostran de qué manera las personas están leyendo de facto y de qué manera están considerando el conocimiento que ya está establecido. Cuando llega internet, cuando se populariza internet, teníamos incómodos con la manera con que las personas hacían las grafías de las palabras, que cambian letras, que reducen y todo más. Esto nos impactó, pero en este momento, no sé si es una preocupación muy brasileña, impacta cuando leemos, una persona hace un post en Facebook y otra le contesta, pero leemos la contestación y nada tiene que ver con lo que está adelante. Y además, más recientemente, nos preocupa muchísimo cómo las autoridades, las personas que están en lugares públicos, en puestos públicos, desde donde pueden organizar una argumentación sobre el conocimiento de la manera como demuestran que no tienen ningún respecto al conocimiento elaborado. tal vez para usted la cuestión de los terraplanistas esté presente, pero hay más, hay más, todo lo que ha escrito el cientista para hablar de floresta amazónica ya no sirve porque esto es una mentira y todo más, nos impacta mucho esta relación entre un texto y otro y esta relación que la gente está construyendo delante de los jóvenes sobre el conocimiento que ya está establecido. Mira, no estoy diciendo que los conocimientos deben estar establecidos para siempre, no, nosotros creemos que nada está tan establecido así, pero para construir un conocimiento nuevo hay que comprender el viejo, el antiguo, usted tiene que comprender y encontrar nuevas maneras de encontrar fallos, encontrar problemas y crear su propio camino, pero no ignorar, no decir no hay nada, solamente a partir de mí habrá algo para decir, no. Entonces, estamos muy impactados con esta problemática en este momento. Ya había muchos, pero, bueno, entonces, mi propuesta es buscar, tentar comprender qué se pasó desde los años 80 en la transmisión de los conocimientos sobre los idiomas, sobre escritura, sobre lectura, para ver por qué llegamos hasta en la situación en que nos encontramos. Esta tarea para mí es bastante complicada, no sé si conoce usted el personaje de Italo Calvino que se llama Palomar que se ponía en la playa e intentaba observar una ola. La tarea que tenemos nosotros es más complicada porque Palomar tentaba desde afuera, desde la playa, observar una ola. Nosotros tentamos hablar desde la lenguaje, estamos inmersos, estamos en la lenguaje, hablando de la lenguaje. Entonces, para nosotros es más complicado porque estaremos siempre mollados porque no hay cómo hablar de lenguaje sin lenguaje. Y ahí voy a buscar un poco de Roger Chartier que va a decir que para preservar el patrimonio escrito delante de las pierdas o de la corrupción del conocimiento, también tenemos una otra inquietud que es del exceso. Tenemos muchísimos textos, una proliferación textual tremenda que puede se tornar obstáculo al conocimiento. Y ahí tenemos algo complicadísimo para trabajar con los jóvenes porque una cosa era antes decir no, esto no sirve porque su abuela decía eso, esto es una creencia que no sirve. Otra cosa es decir para el mismo joven esto no sirve pero llega por la escritura y por estos medios que son modernos. Es mucho complicado decir que no sirve. Ah, usted ha leído en su Facebook, no, no sirve. ¿Cómo no sirve? Es lo que tenemos de más moderno, de más contemporáneo. y además por una tecnología hiper avanzada. Es muy diferente que decir no, su abuela no sabía, era una campesina, esto es una tontería. Es mucho más complicado. Y se torna complicado segundo nos dice Charchier porque tenemos un problema de exceso de texto y lo que hacemos es un otro texto por tanto cada vez más construimos textos y textos y textos que solo complican nuestra vida. De todas maneras es la herramienta que tenemos de escribir, hablar y intentar hacer este trabajo para intentar entender por qué permanecen estos argumentos de que nosotros latinoamericanos no servimos para comprender, no sabemos para leer y para escribir. Bueno, yo tengo que volver a los años 80 para decir un poco cómo estaban las cosas en Brasil. Saben ustedes que teníamos una dictadura hasta el 79 y ahí empieza una apertura, de todas maneras, esta apertura nos toma en los años 80 con una ilusión muy grande de que estábamos construyendo una democracia. Hace mucho que sabemos que no estábamos construyendo y que no la construimos. Tal vez no vamos a construir, tal vez nuestro destino sea lo que somos. Alguna idea distante de democracia y después volvemos a caer en el hueco una otra vez. Pero ahí teníamos mucha gente intentando en la década de 80 construir nuevas miradas, nuevas posibilidades. Dos ejes teníamos en la democratización exactamente en el idioma de portugués. Desplazar la gramática normativa del centro del salón de clase de portugués y poner ahí la lectura y la escritura. Y por otro lado aceptar un poco más las maneras de las diferentes de las personas hablarem para que se quede un poco más en la escuela. En este momento, bueno, yo no voy a hablar de esta parte, de la idea de aceptar las variedades lingüísticas, pero el máximo, solo decir una palabra, el máximo donde llegamos es eso, usted puede hablar, yo no voy a corregir, pero poco a poco yo voy a hacer que usted cambie, no voy a abrir aquí un espacio para que usted escriba un poema, una carta argumentativa en su variedad, no, usted va a hablar, usted puede hablar errado, no voy a decir nada, después usted va a aprender después de algunos años en la escuela, llegamos hasta ahí, más nada, pero voy a hablar más de escritura y de lectura, porque eso sí me impacta un poco más en este momento, por lo menos porque tenemos esta negación del conocimiento que está elaborada, en este momento entonces la gramática era el símbolo de prescripción de reglas de un idioma que no correspondía al idioma que era practicado por los brasileños, en este momento las gramáticas estaban muy basadas en portugués y portugués que utilizaban pronomes que nosotros no utilizamos y algo así, bueno, de toda manera algunos la mayoría de los profesores tenían formación para ser enseñantes de gramática, por tanto resistían a esta novedad y resistían a hacer una lectura a permitir que los estudiantes primero leesen los textos, lo comprendiesen e interpretarse a su manera para después llegar a una interpretación más elaborada, más sofisticada, el ejercicio de lectura era yo busco Chartier otra vez que decía una projección universalizada de prácticas de leer históricamente particulares, aquella de los lectores letrados y frecuentemente profesionales de nuestro tiempo, es decir, leer en la escuela era casi que descubrir una lectura que ya está hecha por un teórico de literatura descubrir una explicación de un texto que ya está estabilizado en otro espacio pero lo que intentábamos construir era una lectura más propia en que se pudiera considerar la historia del niño que está leyendo sin desrespectar el trabajo del autor entonces teníamos que leer comprender saber que ahí estaba un trabajo de elaboración de un texto pero a partir de esta comprensión construir una comprensión más propia y claro ahí teníamos algo de Paulo Freire Paulo Freire decía así ningún de nosotros estamos solos en el mundo cada uno de nosotros es un ser humano que está en el mundo con el mundo y con los otros por eso cuando tenemos un niño delante de un texto de un autor somos otro y otro hay un otro que está en el texto y este niño debe ser considerado también como otro y juntos por ese encuentro mediado por el texto se construye una otra comprensión una otra idea entonces eso estaba muy presente muy fuerte en este momento ahí por los conocimientos que nos aportaba Paulo Freire en este momento la comprensión que yo tenía de la escritura estaba más o menos próxima de la manera como comprende Michel de Certeau que era lo que ingresa en una página es un recibido y lo que sale de la página es un producto las cosas que entran en la página son de una pasividad del sujeto que escribe delante de una tradición y aquellas que salen de ella son las marcas de su poder de fabricar nuevos objetos en ese momento en ese momento yo estaba de acuerdo con Certeau pero poco a poco yo fui trabajando y reflexionando por la mía práctica que esta pasividad del sujeto no es exactamente una pasividad pero un respeto a una tradición pero se debe siempre incluir la posibilidad de que mismo en la lectura esta lectura ya sea una lectura creativa una lectura que debe traer algo de propio de quien está construyendo esta lectura bueno eso trabajamos por años ahí para llegar a una mirada un poco diferente de esta idea de que estaba ahí planteando en este momento y fuimos buscar un otro autor que nos apoya que es un italiano que se llama Rosilandi que hace una diferencia entre actividad que sería aquelas cosas que nos satisfacen una necesidad inmediata y trabajo entonces hace esta diferencia y va a trabajar esta diferencia en la temática de la lengua un autor marxista pero que tenía un problema con los marxistas porque los marxistas decían que todo es producto humano todo es producto de un trabajo pero no consideraban la lengua como un producto de un trabajo también y decía para que sean coherentes los marxistas si todo es trabajo la lengua también es un trabajo entonces va a separar esta utilización del idioma para fines inmediatos de un trabajo sobre el idioma que construye el propio idioma y construir piezas culturales a partir del idioma entonces fuimos a buscar este autor para también nos apoyar en la comprensión de nuestro trabajo y de que estábamos haciendo ahí para nosotros la enseñanza de lengua portuguesa que se preocupa con el conocimiento elaborado establecido tiene como exigencia al propio lector un trabajo humanizante que lleve este lector para más allá de la comprensión de un texto para fines inmediatos y conforme apuntamos en un texto ya de 99 que escribimos contribuye para restablecer el estatuto de otro como limite al libre paseo por el texto y por la vida tocando así más de cerca el problema del crecimiento de la violencia verbal o física que se presencia en la sociedad contemporánea y ahí me parece que estamos en el punto central de la idea de lo que transmitimos cuando no llamamos la atención de los estudiantes de que hay que respetar el trabajo de un autor para descubrir como este autor ha escrito todo su texto para limitarnos nosotros escribimos para limitar el otro para limitar tenemos muchos esfuerzos para limitar las comprensiones posibles usted sabe que tenemos problemas en las comunicaciones cotidianas no pero yo no quería decir eso no es bien así vamos a hablar otra vez cuando vamos a la escritura es lo mismo trabajamos muchísimo para controlar la comprensión los estudiantes tienen que saber eso saber que estas barreras que los autores escriben sus textos son barreras que van a limitar la propia violencia ¿por qué? porque yo decía desde el 99 eso porque si yo no puedo más tener en el lenguaje esta imposibilidad de 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 violencia o si la violencia no es apenas simbólica por una argumentación por una contraposición que yo pueda hacer ¿qué me resta que puedo hacer para limitar el otro con el cual yo no estoy de acuerdo? yo tengo la violencia me sobra el físico entonces la idea es que en ese momento que enseñamos idioma portugués o idioma materno podemos de alguna manera transmitir a los estudiantes que la lengua no sirve de nada porque si yo estoy escribiendo un texto y las tentativas de controlar el sentido de controlar el paseo del lector no son respetadas ¿cómo yo voy a hacer que el otro me respete por la violencia y esto me parece grave cuando gobernantes dicen que este conocimiento no sirve este conocimiento no sirve este conocimiento no sirve sin este trabajo durísimo de reconstrucción de comprensión de reconstrucción de un conocimiento y bueno ahí tengo que traer un autor de 2019 que está una vez más preocupado con eso que va a hablar del presidente de Brasil de un grupo que está en el poder que no es necesario leer para ustedes que ustedes saben pero este autor que es de área de filosofía llama atención para este movimiento que se hace en Brasil en ese momento de destrucción del tecido social del tecido político de la liquidación de la vida inteligente y de la vida de la misma cuando se cortan todas las posibilidades de continuar a hacer un trabajo en educación y en medio ambiente entonces esta preocupación con el límite y la preservación de la vida ahora tenemos más ahí está en la puerta no es algo que estamos pensando teóricamente está ahí porque la gente está diciendo no vamos más a investir en educación no vamos más a poner nada para el medio ambiente entonces la vida está una vez más y de manera más fuerte amenazada bueno las preocupaciones como esta que está expresa por este autor mostran la pertinencia de insistir pensando que estamos transmitiendo que estamos diciendo nuestros alumnos cuando decimos que el conocimiento que ya está no sirve que su idioma no sirve que el idioma de los abuelos no sirve que estamos transmitiendo para ellos esta es la idea no sé si está rápido si están comprendiendo si también bueno entonces volvemos una vez más para ver hasta este momento estaba les diciendo como yo estaba juntando los puntos para construir mi comprensión de qué se debe hacer en una clase de idioma pero es importante volver para nosotros en este momento es muy importante volver para ver cómo se construyó en los últimos 30 años la situación que tenemos en este momento que tenemos ahora entonces buscamos otra vez en 1980 en esta década para ver qué se construía ahí en este momento para trabajar con textos en salones de clase buscamos a un autor Bartín que ustedes conocen pero en un libro que se llamaba Marxismo y filosofía del lenguaje ese era el autor que estaba en la base de la construcción de esta propuesta de trabajar con los textos y ahí aprendemos a repetir un eslogan que era el signo se torna la arena sería la arena la arena en donde se desarrolla la luta de clases si en esta frase aprendemos a repetir era casi que obligatoria bueno en esta los enseñamientos de este autor en este libro una otra idea muy fuerte era de que a cada palabra de una enunciación que estamos en proceso de comprender hacemos corresponder una serie de palabras nuestras formando una réplica esto construía la idea que teníamos sobre que hacer en salón de clase que es respetar el trabajo de un autor es saber que estamos construyendo con él y para respetar tenemos que tener una sinalización de que nuestra lectura también será respetada que es lo mismo es algo muy cerca de que decía Paulo Freire no estamos solos en el mundo estamos con los otros y con los otros y con el mundo vamos construyendo Martín decía la comprensión es una forma de diálogo ella está para la enunciación así como una réplica está para otra en el diálogo comprender es opor a la palabra del locutor una contrapalabra desde estas proposiciones nosotros formularamos nuestro posicionamiento frente a la enseñanza de lengua portuguesa presentado hasta el momento todavía la construcción de esta perspectiva no va a durar mucho porque además de de las peleas que teníamos con la gente que quería conservar la enseñanza de gramática normativa prescriptiva se va a hacer una ruptura pero una ruptura con aires de continuidad se va configurando una una estrategia para seguir se va configurando una otra perspectiva pero manteniendo como estrategia la idea de que estaban seguiendo líneas muy muy cercas y que van a hacer van quitar este libro o dejar este libro marxismo y filosofía de la lenguaje pero van a traer poco a poco otro libro del mismo autor el mismo que se llama estética de la creación verbal y de ahí de este libro que es muy grande tomase un capítulo que se llama géneros de los discursos para mí hoy está muy claro es una estrategia cuando el marxismo y filosofía de lenguaje donde aprendemos a repetir que el signo es la arena de la luta de clases toma fuerza y el neoliberalismo va a se instalar en la presidencia de la república con mucha fuerza se va poco a poco traiendo muy competente esa estrategia porque se mantiene el mismo autor y un otro libro de este mismo autor entonces parece que estamos continuando en la misma línea solo que ahí vamos a aprender otras frases de Bartín principalmente esta aquí que es para Bartín los géneros dividen en primarios de secundarios mira esta frase convivía como que pacíficamente con la otra que era el signo de la arena de luta de clases pero va disputando poco a poco el espacio para que la idea de lucha de clases y marxismo no se ponga más fíjate que paralelamente ahí tenemos se termina la unión soviética ya no tenemos más la división de Berlín y todo más y vamos poco a poco siendo convencidos que no se puede más ser comunista que esto es pasado y todo más y vamos traiendo este nuevo capítulo del libro no es más un libro un capítulo del libro que va a tomar fuerza en un documento oficial que tenemos que se llama parámetros curriculares nacionales este texto géneros del discurso ingresa con fuerza con fuerza prácticamente definiendo cómo va a ser los trabajos con enseñanza de portugués a partir de ahí y me parece que este capítulo es muy importante porque va a rescatar la perspectiva conservadora yo voy a leer la definición de géneros discursivos secundarios que son complejos como los romances los dramas las investigaciones científicas de toda especie los grandes géneros publicísticos y que surgen en las condiciones de un convivio cultural más complejo y relativamente mucho desarrollado y organizado predominantemente el escrito el artístico el científico sociopolítico mira que en esta perspectiva la separación entre géneros primarios que son los del cotidiano con los secundarios que son los del mundo de la escritura va a servir a perspectiva conservadora porque aquellos que tenían en la literatura la gran literatura los buenos ejemplos de cómo escribir correctamente incluso van a estar ahora sostenidos por esta perspectiva aquí esto es completamente complicado de saber porque de alguna manera nos calla porque van a decir bueno pero ustedes seguían Bartín ahora no quieren seguir Bartín mira cómo es complicado es extremadamente complicado hacer las luchas en la democracia porque en la democracia todos podemos todo incluso mantener un autor que nosotros mismos queríamos que estuviera ahí pero continúa ahí el mismo Bartín pero cambia completamente la perspectiva porque ahí se mantiene una jerarquía ahí hay una alta cultura que va estar en la escuela y van a surgir términos muy interesantes que es por ejemplo aumentar el repertorio de las personas entonces las personas que son en los barrios que están alejados que no conocen el teatro que no conocen el cine y todo más entonces nosotros vamos a llevar este género secundario esto me parece me dialoga mucho con el trabajo de Mariano me parece entonces ahí en el barrio ahí en el campo las personas no tienen la cultura necesaria mira no tienen el idioma no tienen las piezas construidas por este idioma y por tanto no tienen capacidad de pasar una prueba y mostrar que nosotros latinoamericanos servimos para el conocimiento entonces me parece un golpe muy interesante hacer este pequeño cambio extremadamente difícil de notar cuando pensamos en las dificultades de latinos y africanos en aprender a leer y escribir necesitamos llevar en cuenta la tradición cultural en que están inmersos y problematizar el grado de elaboración de su cultura ainda que oral todavía en una vertente que tiene la cultura europea como centro que tiene una elite escolarizada dictando lo que debemos hacer como centro también la cultura cotidiana del alumno que no tiene origen de este medio es tomada como carente de elaboración entonces la historia la leyenda la historia que usted aprendió en su comunidad no tiene elaboración no es elaborada pero no tenemos estudios porque siquiera las lecciones las historias las músicas que saben son objeto de investigación pero de pronto antecipadamente antes de estudiarla decimos no elaborado es Shakespeare elaborado es Cervantes no sé qué eso sí es elaborado lo que practican ustedes no es pero no estudiamos y así que no pueden ingresar esta cultura en la escuela y en el texto de Martín va a decir que los géneros del cotidiano pueden asumir un carácter especial cuando incorporado en los géneros secundarios pero nada nada está escrito allá y nosotros no decimos nada qué ocurre con los géneros del cotidiano cuando incorporan los géneros secundarios cuando absorbidos en portugués también absorbidos y así pueden asumir un carácter especial y cuando yo en mi cultura del cotidiano incorporo aspectos de la cultura elaborada que está escrita no van a decir que está más complejo mi manera de hablar de ver el mundo van a decir que yo estoy simplificando el Cervantes del Camón los cánones eso es lo que se va a decir entonces me parece que ahí tenemos una llave para comprender por qué este este cambio de un texto a otro de Martín y además este capítulo va a ingresar en la en parámetro curricular y va a se tornar la manera de trabajar con idioma de portugués bueno vamos a buscar ahora en un texto que se tornó muy conocido en Brasil cuando cuando importamos la idea de constructivismo y todo más en un libro de Ana de Perro que ustedes conocen Teberosky 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 a mí me gusta mucho trabajar con pequeñas cosas con detalles no me gusta mirar solamente la idea central porque se mira todo el libro si el libro trae su contribución es muy interesante y yo no estoy no voy a poner en la basura pero hay pequeñas cosas que se debe notar que se debe prestar atención entonces ella va a decir primero es necesario decir que ella llega sus libros llegan en Brasil cuando en Brasil ya tenemos un ambiente para trabajar con textos no es que aprendemos es que algunos investigadores brasileños dicen que aprendemos con Emilia Ferreiro con Teberosky a trabajar con textos no el clima ya estaba esto me parece un movimiento mundial de trabajar con volver a trabajar un poco más de cerca con los textos entonces ella llega a ese clima favorable entonces leemos mucho pero uno de sus libros va a decir cuál es su perspectiva de trabajo pero yo voy a hacer aquí una vuelta porque tenemos en parámetro curricular que es el documento oficial una explicitación de que vamos a trabajar con los géneros textuales como modelos a ser seguidos y justamente en el momento en que en parámetro curricular se habla de eso hay una nota de pie de página que es muy cerca casi como una paráfrase de esta perspectiva de Teberosky que está en la bibliografía el trecho de parámetros es el siguiente todo texto pertenece a un determinado género con una forma propia que se puede aprender cuando ingreso en la escuela los textos que circulan socialmente cumplen un papel modelizador está bien en español modelizador ahí en modelizador se va a la nota de número 18 que está en pie de página que dije el siguiente esto es funcionan como modelos a partir de los cuales los alumnos van se familiarizando con las características discursivas de diferentes géneros y lo que dije Ana Teberosky es la nuestra propuesta pedagógica implica precisamente la diversidad de géneros como oferta de modelos a imitar mira nosotros no queríamos modelos a imitar nosotros queríamos la contrapalabra la interpretación responsiva la 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 discusión respecto como respuesta sí respecto a lo que está escrito pero derecho de decir como quiero yo con mi historia con mi comprensión algo diferente que sea más propio sí 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 no como modelo a imitar pero la autora va más allá yo voy a leer toda la finalización del capítulo de esta autora que dice algunos de los materiales que utilizamos son consecuencias de un aprovechamiento pedagógico de las mensajes televisivas en particular de las publicitarias superamos la repulsa inicial delante del hecho de utilizarmos las mensajes televisivas como instrumento pedagógico y aceptamos la evidencia de que en la nuestra sociedad urbana y desarrollada la televisión es una causa de una alfabetización precoce delante del hecho delante de ese hecho no sirve para nada denunciar la seducción de la televisión si esta puede servir para una actividad pedagógica con otros fines que no los de consumo nosotros utilizamos la publicidad como objeto de conocimiento es en este sentido que utilizamos las etiquetas las etiquetas de marcas comerciales los anuncios etc la familiaridad con la televisión faz con que los niños los niños pequeños identifiquen rapidamente un objeto con su marca la etiqueta la escrita etc este hecho hace parte del universo alfabetizado que viven los niños mira eso para mí es interesantísimo porque en la perspectiva que estábamos construyendo en la década de 80 incluimos la idea de comprender los ejercicios que hacen los autores para persuadir para convencer sea de una dirección política sea para consumir un producto entonces esto estaba ahí pero ella va a hacer una oposición muy interesante desde el punto de vista ideológico porque va a decir así es digno yo estoy llamando la atención es digno de nota la oposición que la autora hace entre lo que ella describe como denunciar la seducción de la televisión y lo que afirma que ella misma hace nosotros utilizamos la propaganda como objeto de conocimiento vea que ennoblece lo que hace ella y descalifica lo que queríamos hacer nosotros ella llama de denunciar la seducción si ella escribe así si ella hace una oposición entre hacer un trabajo con la persuasión textual hacer un trabajo con la argumentación de los autores eso ennoblece lo que hacemos nosotros lo que hacemos no era simplemente denunciar la seducción de la televisión mientras ella trabaja con utiliza la propaganda como objeto de conocimiento vea que hay un desequilibrio que está haciendo está descalificando la producción del conocimiento que hacíamos sobre enseñanza de idioma en este momento en la década de 80 si, si porque está en el conocimiento en la ciencia nosotros no si, si lo que hacían era denunciar un denuncismo como se dice en Brasil mira que hay un juego interesantísimo ahí para algunos que ella no nombra que ella no pone nombre la propaganda la publicidad que para nosotros está repleta de persuasión que el lector el alumno debería ser enseñado a reconocer y se lo quise se contrapor y para autora es un objeto de conocimiento para algunos una propaganda simplemente y para ella objeto de conocimiento algo más epistemológico algo más más importante mira que ahí va a poner sus lectores en un lugar más pequeño como aquellos que solo hacen denuncias bueno y ahí mira esta posición va a entrar en el documento oficial los géneros tienen que estar ahí para que los estudiantes sigan los modelos imiten los modelos ahora para imitar los modelos usted va a acabar imitando las idejas porque si usted no está avisado de que tiene que se contrapor que comprender que poner su opinión ahí usted va simplemente imitar el formato las ideas van ingresando de alguna manera los valores y eso ha generado dos líneas diferentes de trabajo con el texto en salón de clase uno que es más banal que se ponga el texto el texto está ahí con los estudiantes pero a partir del texto se habla de todo lo que viene a la cabeza entonces esta es una línea que existe mucho y no hay razón de ser el texto y el otro es este que está ahora muy fuerte desde la década de 90 que es imitar imitar los modelos que es aprender como es el formato del resumen como es el formato de la reseña crítica como es incluso en la universidad algunos investigadores como Paulino de aquí Carlino como Parodi de Chile han descrito algunos géneros de la universidad de las carreras entonces cuando usted ingresa en pedagogía usted sabe ya cuáles son los géneros propios de la pedagogía y hace unos entrenamientos para cumplir los formatos de estos géneros y no buscan una discusión no interesa más el posicionamiento de aquel que escribe que piensa usted sobre enseñar español en un grupo que habla guaraní esto lo que interesa es que usted cumpla el formato para hacer su artículo y publicar y preferentemente que ya aunque escribe en español ya escribe con la estructura del inglés con las frases de la misma talla de las frases en inglés para facilitar la traducción porque ahí va a valorar más su texto entonces nosotros tenemos estas dos perspectivas el texto está ahí pero hablamos de lo que queremos o imitamos los formatos y eso se justifica de una manera que se acerca una vez más de la posición que tenemos en la década de 80 pero de una manera que descualifica la gente van a decir que las crianças pobres que están alejadas de la cultura necesitan dominar estos formatos para poder comprender solo que la comprensión no viene y me parece que ahí tenemos la perpetuación se dice de la idea de que solamente servimos para imitar y de ahí tenemos estos cambios políticos porque estamos aprendiendo solamente para imitar entonces lo que llega en Twitter lo que llega en Facebook lo imitamos y no contestamos y cuando contestamos contestamos sin saber lo que estamos leyendo contestamos desde un otro lugar sin hacer el recorrido necesario para comprender y después producir una otra cosa hay que tener un idioma pero es que estuve hoy después de 30 años observando eso me parece una disculpa para desde el punto de vista de las autoridades de la propia universidad me parece que asumimos esta idea de que el papel de la escuela es enseñar el portugués padrón para que la persona tenga un suceso social para que se pueda incluir en los medios más blancos me parece que eso genera una tranquilización de las personas y no llegamos jamás a un reconocimiento de la diversidad o si llegamos al reconocimiento está bien usted es negro puede estar ahí usted es indígena puede estar ahí pero no pasamos no vamos más allá ese es el problema porque no practicamos una inclusión de hecho de las personas con su cultura con su manera de leer el mundo de comprender la sociedad no hay problema que se deba enseñar algo más padronizado para que todos puedan intercambiar pero lo que está más allá las otras cosas que traen para la escuela que vamos a hacer ahí está el problema porque lo que parece es que lo que tenemos es una una gran mentira así usted será aceptado usted puede estar aquí pero ahí empieza si es un poco gordito ya no puede si es un poco así ya también no puede hay que patronizar 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 y van a lograr sucesos los que son más patronizados desde ese punto de vista de reconocerse como otro desde el punto de vista del sujeto yo escribí un texto donde yo pregunto si nuestra incapacidad de aprender nuestra de los latinos y africanos nuestra incapacidad de aprender a leer escribir no está enmarcada en el hecho de que yo no puedo de una manera muy íntima muy profunda yo no puedo negar yo no puedo abrir mano de todo lo que soy porque ahora la escuela me pide para hacer otra cosa yo conozco que mi nombre es así yo aprendí a hablar con mi padre con mi madre con mi abuela de una manera y está bien yo no voy contestar yo voy a estudiar yo voy a hacer lo que la escuela pide pero cuando salgo de aquí yo soy otra persona y cuando yo estoy delante de las grandes pruebas esto va a decir algo y va a impedir que yo tenga suceso en esta prueba por ejemplo yo estuve en un jurado de una tesis que analizaba las cuestiones de PISA una de las cuestiones era para el alumno probar que sabía leer el género gráfico porque ahora el visual el importante tendría que leer el género gráfico solo que para hacer una X en la en el ítem correcto tenía que asumir un latino un joven de 15 años latinoamericano tenía que asumir que era parte de la era parte de la parcela improductiva de la sociedad o sea que no trabajaba no sé si eso no me impacta yo tengo 15 años desde los 5 yo apoyo mi madre para cuidar de mi hermano yo a los 6 aprendí a cocinar arroz para contribuir y cuando llego y cuando llego en la prueba tengo que decir que yo soy parte de la parcela que no trabaja que no hace nada no sé si eso no impacta o mismo por el idioma yo estoy acostumbrado a pensar con mi idioma pero aquí tengo que pensar con otro esto se demora para ingresar porque los estudiantes que son de clase media clase media alta tienen más suceso porque tienen más gente en la familia escolarizada más gente que ya está hablando un español más estandarizado tienen acceso a las publicaciones que traen la cultura que la escuela valoriza entonces tienen más suceso la escuela no va a cambiar todo como dice el rector usted puede insistir en mantener en la escuela todo lo que la clase media alta tiene pero el sistema no permite que tenga acceso todos los días como tienen los otros entonces es definir que no van a hacer hay algo ahí que nosotros tenemos que cambiar desde dentro de la escuela porque lo que se cuenta en los textos académicos en las políticas son mentiras no es verdad yo voy a ser así habla venga con la ropa que quiera sí pero es una mentira para que esté más cómodo para que yo pueda es como los bactines aquí así venga con su bactina aquí que poco a poco voy a poner un otro bactin que es un poco más adecuado para el nuevo tiempo eso que hicieron con nosotros nosotros hacemos con los estudiantes y le piden que vamos a hacer con los estudiantes bueno para terminar yo estoy hablando de la lectura debe ser para que la gente se encuentre en los textos y como puede hacer una persona para encontrarse en un texto tiene que saber reconocer el otro que está en el texto cuando un autor escribe cuando produce conocimiento no estoy diciendo de todas las formas de escritura cuando produce conocimiento hay una trama específica que solamente aquel autor puede hacer entonces como yo descubro que soy un otro en relación a este a este autor cuando noto cuando compriendo que hay una articulación propia entonces estoy buscando ahí este encuentro en el texto tengo que encontrar el otro para saber que yo puedo hacer otro también y con el papel de los maestros de lectura yo estoy diciendo que no existe lectura en salón de clase si la maestra no hace su propia lectura no estoy diciendo aquello que es para nosotros senso común ah usted tiene que ser lectora para que no es de eso que estoy hablando estoy diciendo que la profesora tiene que hacer dos cosas leer vamos a decir un texto literario usted tiene que leer el texto literario comprender después tiene que leer las análisis que ya hicieron los expertos de este mismo texto pero tiene que presentar para su alumno su propia lectura para contrapor este ejercicio que decía en el inicio que solamente de descubrir lo que hicieron los otros los teóricos de la literatura sobre el texto usted como profesora nosotros como profesores tenemos que presentar nos presentamos como otro en nuestra lectura el texto oral que presentamos para los estudiantes al respecto de una novela debe ser nuestra una contribución propia porque ahí el niño va a ver en usted la imagen de otro y para que este niño pueda construir su lectura tiene que se contrapor a la lectura suya porque si la profesora abre de mano si la profesora va simplemente a mediar hacer una mediación yo voy a llevar a mi alumno a descubrir que lectura se hace que lectura correcta se puede hacer de este texto es decir que la profesora no ocupa su propio espacio no exerce este papel de otro para el alumno entonces esta es la proposición que yo hago siempre hay que conocer el texto comprender el texto saber mostrar a los alumnos donde están los trabajos más específicos de ese autor hay que conocer las articulaciones teóricas que hicieron sobre este texto pero hay que producir el suyo también eso es para que el alumno encuentre en su posición la posibilidad de ser otro y los textos que usted va a llevar tienen que ser textos con elaboraciones propias también de nada sirven estos textos que dicen lo que todas las personas dicen hay que buscar textos que tengan alguna novedad alguna cosa que se pueda reconocer como trabajo y no como actividad como decía sobre a partir de Roseland bueno para mí llegamos hasta aquí este es el recorrido que quería hacer estoy a disposición para hablar más si quieren más preguntas podemos seguir refletiendo hasta que quieren ustedes chau